Bienvenidos a Creativo Emprendedor Geek, el podcast donde hablamos sobre gente como tú que quieren crear su propio destino y olvidarse del estilo de vida tradicional que tratan de imponernos las generaciones pasadas. Aquí encontrarás consejos, experiencias, trucos, recursos y caminos recorridos por otros emprendedores y creativos que buscan compartir su conocimiento contigo. Yo soy Carlos Fontes, alias Chad Max, escritor, actor, creador de contenido, emprendedor, cantante de karaoke y su anfitrión en este podcast. Visita Chadmax.com.mx para conocer más sobre este podcast y mis otros proyectos. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Creativo Emprendedor Geek, ya estamos aquí listísimos para empezar. Ya ven que una vez al mes vengo yo solo aquí al podcast a traerles un episodio sobre algo que yo conozco, sobre algo que les he por lo menos un poquito para que la gente que no le sepa absolutamente nada se pueda guiar y el día de hoy traigo algo que creo que puede ser del interés de muchos de ustedes. El tema de hoy es ¿Por qué deberías empezar un negocio digital hoy? Hoy mismo, pues tengo muchas razones, tengo experiencias personales al respecto y más todo lo que he investigado y todo lo que estoy haciendo, mi plan que les puedo compartir o que les voy compartiendo en pedacitos en todos mis contenidos. Entonces vamos a tener una plática muy chida al respecto y si te interesa empezar tu propio negocio digital o si ya lo empezaste y andas por ahí batallando o te falta un poquito de dirección, pues a lo mejor este vídeo te puede dar un poco de dirección y pues se aceptan comentarios, sugerencias, etcétera por este medio de YouTube o por redes sociales. Me pueden encontrar en todos lados como Mr. Chatmax, MR Chatmax y bueno vamos a empezar. La primera razón por la que deberías empezar un negocio digital. Hoy es por la pandemia mundial que nos azotó hace meses y que sigue causando estragos a lo largo de todo el planeta. Esta pandemia nos ha demostrado y nos ha revelado muchas de las fallas que tenía el sistema, pero también muchas ventajas del trabajo remoto, de los negocios por internet, de los infoproductos, etcétera. Entonces cuando uno basa, aquí va un ejemplo rápido, cuando uno basa su economía en un local, en un negocio físico y pasa este tipo de cosas y se nos cae el 90 por ciento, el 100 por ciento de del ingreso, estamos en problemas. Pero si tú aunado a eso tuvieras un negocio digital que los productos no dependen de un estado físico o que simplemente los puedes enviar si son físicos por paquetería, porque ya vimos que pues las paqueterías han sido gran parte del comercio durante esta pandemia a nivel mundial. Ahí es una de las lecciones que hemos aprendido, entonces una gran razón para empezar hoy es todo lo que hemos aprendido de esta pandemia y porque todavía, aunque ya vamos un poco tarde, todavía podemos alcanzar a beneficiarnos, a buscar un ganar, un ganar, ganar con la gente, con la sociedad por medio de un negocio que le aporte algo, que le cumpla una necesidad a la gente y que te otorga un beneficio a ti. La razón número dos para empezar un negocio digital es para estar adelantados al futuro, que en realidad ya venimos un poco tarde, pero todavía es tiempo. ¿Por qué? Porque todavía hay, sobre todo en países en vías de desarrollo o tercer mundo, como como México y muchos en Latinoamérica. El futuro ya lo conocemos como es, pero lo vemos en la tele que pasa en otros países. En México todavía nos faltan años para ponernos al corriente con lo que está haciendo el primer mundo hoy en día, Japón, Europa, Estados Unidos. Una imagen que me lo mostraba mucho hace poquito, que me lo demostraba de manera muy clara, era cómo estaba el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos viendo cómo despegaba el día que salió el cohete de SpaceX y abajo había una imagen del presidente de México con él, con toda su perrada, ondeando unas banderas para el inicio del tren maya, porque era súper necesario hacer ese tipo de cosas. Entonces, para que vean en el contexto en el que estamos. Entonces, si te pones las pilas, te puedes adelantar al futuro copiando algo que están haciendo en otros lugares donde podríamos decir de manera figurada, ya viven en el futuro. Los negocios digitales son gran parte de eso y como dijimos en el punto 1, la pandemia lo ha hecho muy evidente. La razón número 3 para empezar un negocio digital hoy es relacionada con el punto anterior y lo tengo aquí de una manera muy agradable para que la puedas digerir. Los que llegan tarde a la fiesta no alcanzan pastel. Es relacionado con el punto anterior. Si en tu industria eres el último en ponerse las pilas y volverse digital o innovar de manera digital o cambiarse a la onda digital, ya no va a haber tanta oportunidad para ti. Te digo, todavía estamos a tiempo, pero si eres el último en llegar a la fiesta no vas a alcanzar pastel. Hay que ponerse en las pilas, hay que investigar la competencia que están haciendo los demás. Se vale copiar, no se vale robar, pero se vale copiar lo que están haciendo otros bien y tratar de hacerlo mejor. Se vale copiarle a la competencia lo que está haciendo bien, notar lo que está haciendo mal, evitar esos errores, enfocarse en los aciertos y ponerle tu toque personal a tu negocio para que resaltes de entre los demás y para que tengas una carrera más justa. Hay que empezar el negocio digital. Si tienes un negocio físico, ya estuvieras y por poner tu negocio en digital no me refiero a abrir una página de Facebook, pero bueno, en esos temas podemos indagar a lo largo del podcast o puedes leer más al respecto en mi página chatmax.com.mx. Otra razón para empezar un negocio digital el día de hoy es que si eres de los afortunados que tiene un trabajo, no necesitas renunciar a tu trabajo para emprender. Puedes tener lo que se dice en inglés un side gig, un side business, un negocio por un ladito que corre en paralelo a tu trabajo, que puedes cultivar poco a poco dedicándole menos tiempo a echar la flojera y más tiempo a tu proyecto personal porque eventualmente si tu proyecto personal o tu emprendimiento, tu pequeña empresa por un lado le va bien, lo puedes combinar muy bien con tu trabajo, reducir tu carga laboral en tu trabajo normal. Y el punto número 5 es porque tu emprendimiento digital puede eventualmente reemplazar a tu trabajo. Si tienes un negocio exitoso en línea que puedes crear desde cero, desde hoy, puede eventualmente sustituir a tu trabajo. Y digo no necesariamente, pero los puedes tener los dos al mismo tiempo o cambiarte de trabajo y tener todavía tu negocio. La maravilla, una de las cosas que más me gusta de tener negocios digitales es que le dedicas el tiempo que tú quieras y lo mides y lo compaginas con lo que ya estás haciendo en la vida real. En la vida real, bueno, en el mundo real, porque la vida digital también es vida real. Y el punto número 6 es exactamente esto. O sea, primera vez lo puedes hacer sin dejar tu trabajo y luego este puede reemplazar tu trabajo. Pero el punto número 6 es que empezar un negocio digital hoy puedes crear tu propio trabajo y crear trabajos para otros. O sea, pasaste de ser alguien que trabaja para alguien. Hacer tú el que crea la oportunidad en tu propio sector o empezando incluso un nuevo sector que ya ves que luego hay unos nichos que están todavía desaprovechados o no han sido descubiertos o no han sido inventados y darle trabajo a más personas. Piénsalo de esta manera. Empezar un negocio digital podría ayudar a la recuperación de tu país, a la recuperación económica tan devastadora que de la devastadora crisis que nos dejó o que nos está dejando todavía la pandemia. Puedes traer realmente un beneficio a tu comunidad y que tus empleados o que tus socios también trabajan desde su casa. Así que son muchísimas las ventajas. La razón número 7 para que empieces tu digital el día de hoy es algo que tienes que entender. Puedes empezar muy pequeño, tan pequeño como quieras, desde una hora o dos horas a la semana dedicándole a ese proyecto y te puedes ir tan grande como quieras o puedas o descubras en el futuro que te puedes ir. El tamaño del emprendimiento digital depende de ti porque puede ser un emprendimiento digital. Por ejemplo, un canal de YouTube donde le enseñes a la gente cosas que haces en tu trabajo que no son tan comunes y que tu canal de YouTube te dé unos 500 pesos al mes. Bueno, no vas a sustituir a tu trabajo. A lo mejor no vas a emplear a otras personas, pero pues si es algo que te gusta y lo estás haciendo en digital, como mencionamos que en el ejemplo del canal de YouTube y te está dando 500, 600 pesos al mes y vale la pena. O sea, sabes, no le dedicaste las mismas 40 horas a la semana que a tu trabajo normal, pues entonces está chido. Además de que por lo general ese tipo de proyectos crece exponencialmente, entonces después van a ser 650, 700 y de repente ¡Uy, 2000! ¡Guau! Entonces puedes empezar tan pequeño como quieras y crecer tanto como lo desees. Puedes empezar desde un par de horas a la semana hasta dedicarle un par de horas al día. Ese es mi punto número 8. Si tienes un buen control del tiempo, deberías empezar hoy porque a lo mejor de todos los que van a empezar hoy, tú tienes más disciplina y mejor control del tiempo o simplemente tienes el beneficio de tener más tiempo, como es mi caso, y aprovecharlo para ganar en esta carrera en la que pues todos pueden ganar siempre y cuando participen de manera correcta. El punto número 9 para empezar un negocio digital el día de hoy es que mucha gente en la actualidad pues no está muy feliz con lo que hace. Terminaron en un trabajo que paga las cuentas y no necesariamente el cliché de los godines que son infelices, que sí, muchas veces somos porque yo lo fui infelices con lo que hacemos, pero también puedes tener un trabajo como físico, de obrero, cosas que requieren esfuerzo físico, construcción, servicios de limpieza, que dices oye, pues sí, de alguna manera u otra terminé haciendo este trabajo que gracias paga las cuentas, estoy muy agradecido con la entidad que quieras, en la que tú creas, pero eso no significa que quiera hacer esto por el resto de mi vida ni tampoco significa que esto que hago me hace feliz. Si empiezas un negocio digital el día de hoy otro de los puntos a favor es que puedes hacer eso que siempre quisiste hacer o a lo mejor que no siempre quisiste hacer, pero eso que ahora quieres hacer y que te llena de pasión y que te llena de energía y que duele mucho no hacerlo, o sea que digas uy es que yo a mí me encanta hacer radio y me encantaría tener un podcast porque ahí está la ventana, cualquiera puede tener un podcast, ya que esté bien hecho o no y que lo escuche la gente o no es diferente, pero cualquiera lo puede empezar, las herramientas están ahí en internet disponibles al alcance de todos los que tengan internet y precisamente ese es el punto número 10, ¿por qué deberías empezar hoy un negocio digital? pues porque si no tienes ni idea, los recursos para que la tengas, para que sepas qué y cómo hacerlo están gratis en internet, los recursos están gratis en internet revisa la descripción de todos mis vídeos de youtube y en todos encuentras un curso de 6 meses donde aprendes cómo poner tu propia página web, cómo darle contenido, forma, convertirlo en un negocio y monetizarlo en 6 meses o menos gratis, en español y de una manera súper amigable cualquier persona que tenga acceso a internet, que sepa usar redes sociales puede tomar este curso y cambiar su vida para siempre si realmente se lo propone y no solamente ese curso, ese curso lo recomiendo yo porque a mí me gusta y yo lo he tomado y la escuela es buena y tienen otros muchos cursos entonces lo encuentras en la descripción de todos mis vídeos o lo encuentras también en mis artículos muy seguido en chatmax.com.mx pero hay cursos de google de google, hay cursos de facebook, o sea, no me refiero a que cursos que te enseñan facebook o sea, sí, pero me refiero a que facebook y google las empresas mismas te proveen concursos gratis para que aprendas a usar sus plataformas y puedas monetizar ese conocimiento a lo mejor ese no es el sueño como tal pero son herramientas que te pueden ayudar a cumplir el sueño que tienes del proyecto digital o el emprendimiento que tengas en mente la razón número 11 para empezar un negocio digital hoy es que pues si no eres feliz esto te va a llevar un pasito más cerca a hacerlo o incluso un gran paso a hacerlo como mencioné en los otros puntos si terminas sustituyendo el trabajo que no te gusta por algo que sí te gusta y sobre todo algo que tú creaste y que se va a mantener vigente durante mucho más tiempo porque acuérdate que los que los que llegan tarde a la fiesta no alcanzan pastel pero si ya estás en la fiesta y la estás pasando bomba y la estás haciendo bien vas de gane y esa racha te puede durar muchísimos años entiendan que muchos negocios físicos se están quedando obsoletos de una manera mucho más rápida de la que la gente había previsto pero los negocios digitales que es lo que viene o lo que ya llegó y llegó para quedarse van a tardar muchísimo tiempo en quedar obsoletos y cuando empieces a quedar obsoleto por tal vez la naturaleza de tu negocio estando en digital es mucho más fácil hacer las transiciones y adaptarse al mercado cambiante entonces haciendo esto aseguras durante más tiempo tu felicidad tu bienestar y pues en general sobre eso es la vida sobre estar bien ser feliz y pues no morirse y tratar de durar el mayor tiempo que se pueda en esta vida y la razón número 12 por la que deberías empezar un negocio digital el día de hoy es porque si lo haces bien vas a tener más tiempo para ti para los tuyos para tus hobbies para hacerte pendejo para viajar para todo lo que quieras vas a tener más tiempo y al final del día creo que también muy de acuerdo con Tim Ferriss un autor que me gusta mucho que no es sobre ser millonario y tener millones en el banco es sobre tener el dinero suficiente para tener el estilo de vida que quieres no importa si no eres millonario y tienes un yate y un avión y un helicóptero lo que importa es que tengas el dinero suficiente para irte a tomar ese viaje con la familia dos veces al año o tres veces al año para tener los medios para vivir de una manera decente digna y durante todo ese proceso de trabajar y tener esas cosas durante todo ese proceso ser feliz yo creo que eso es realmente el éxito profesional y personal y una gran manera de alcanzarlo es empezar un negocio digital un proyecto digital les puedo dar ejemplos además del canal de YouTube en el curso que les menciono que pueden encontrar en la descripción de todos mis videos es pones una página en internet te enseñan cómo hacerlo y puedes generar un blog donde haces contenido del tema que te gusta y después empezar a ofrecer tus propios productos u ofrecer productos relacionados con lo que te gusta por ejemplo si te gusta el baile puedes escribir sobre bailar y luego recomendar equipo para bailar o clases de baile y ganar dinero recomendando clases de otros o generar tus propias clases puedes poner un curso en línea de cómo le enseñas tú lo que tú sabes a gente que no sabe ese tipo de baile por ejemplo puedes generar clientes que quieran que tú les enseñes a bailar y esto lo puedes hacer incluso en línea ya te estoy dando así toda la tarea en el ejemplo del baile es tan flexible que podrías combinar todas esas tener una página de internet donde generas contenido sobre baile donde tienes un canal de YouTube donde subes videos sobre baile que también te genera dinero donde recomiendas cursos de baile de otros maestros de otros ritmos de otros estilos que tú no manejas y donde eventualmente creces a enseñar tus propios cursos en tu página o en tu canal de YouTube y recibir dinero al respecto hay muchas páginas donde puedes subir tus cursos incluida la propia la que tú creas pero plataformas que ya existen donde subes tus cursos y la gente pues si los compra te llega a tu comisión y al final del día o sea imagínate que le dedicas no sé un par de horas al día hacer eso y el resto del día lo tienes para ti si quieres bailar más si quieres tener clases físicas también está bien pero el negocio en internet o los varios negocios en internet están llegando ahí y si viene una pandemia y tienes que cerrar tu estudio de baile todo lo digital se mantiene y puedes seguir generando dinero así es como como quiero que lo vayan entendiendo poco a poco y como pudiste haber empezado este proyecto mientras trabajabas de godín o mientras tenías tu estudio de baile y le dedicabas un par de horas a la semana o un par de horas al día o media hora al día etc las puertas son muy grandes pues muchas veces lo único que nos falta es conocimiento al respecto en este canal de youtube en este podcast en spotify donde se que nos escuches tratamos de darte la dirección correcta las herramientas más allá de la motivación pues también como el conocimiento específico de hazle así por eso es que tengo invitados de todos los tipos porque a lo mejor el ejemplo del baile a ti te vale madres pero el chiste es que lo puedas transpolar a lo que a ti te gusta a la pasión que tú tienes por eso tengo invitados de tantas índoles gente que son artistas gente que son creativos gente que son empresarios y eso es lo que voy a tratar de seguir haciendo en este programa traerles recursos gente de diferentes índoles que compartan la visión que yo tengo que tengan algo que enseñarte y pues no sé la buena onda yo quiero que todos los que lleguen a este espacio reciban esa información de valor y que sientan que realmente se les aportó esa es la misión de este podcast de este programa y espero poco a poco estarlo logrando con con el contenido que les ofrecemos ya saben que si quieren saber más sobre este proyecto y sobre las cosas que hago chequen chatmax.com.mx también tengo un blog de viajes eso casi no lo menciono pero ahorita sobre todo que no estamos viajando el blog de viajes es una gran manera de aplicar los puntos de los que estábamos hablando hoy puedes documentar tus viajes cuando los tengas generar contenido de valor para otras personas que serían interesadas en esos viajes cuánto cuestan las cosas cómo son las visas etcétera y escalar un negocio poco a poco donde la base es el contenido después la recomendación de productos digitales o físicos después puedo sacar por ejemplo un libro sobre cosas que he aprendido de mis viajes o sobre comparaciones de los distintos grupos de personas que he conocido en mis viajes por distintos continentes y de repente ese libro ya es un producto digital o digital y físico que yo tengo que les puedo ofrecer desde aquella plataforma que es exclusivamente viajes donde es una pasión que yo tengo y sin interrumpir el negocio normal que pudiera tener un trabajo normal que pudiera tener ese lo pueden encontrar viajerocool.com viajerocool.com o en youtube.com diagonal viajerocool también encuentran ese contenido y ahí está entonces espero que puedan inspirarse un poco vean lo que hago yo lo que hacen mis invitados les recomiendo mucho que cuando tengan invitados o sea realmente vayan y los busquen y vean que es lo que están haciendo porque también ellos tienen otros contenidos o tienen una gran carrera por ejemplo Delia que es una empresaria muy exitosa y que nos dio muy buenos tips que dices si ella pudo yo también y algo que me gusta mucho de este programa es que invito a gente por lo general con la que tengo una relación personal que los conozco del pasado y que yo de primera mano he visto su crecimiento muchas veces desde niños de cinco años niños de seis años hasta los exitosos creativos o emprendedores que son el día de hoy empiecen sus negocios digitales amigos empiecen sus proyectos digitales sabes el podcast de momento no es un negocio pero es un proyecto digital que me gusta mucho y que además de traerles cosas buenas a ustedes me traerá cosas buenas a mí y además de que me hacen muy feliz hacerlo o sea grabar el podcast hablar con la gente con la que me pongo de acuerdo para el podcast hacer el el guión de lo que vamos a hablar y luego verlo en la realidad decir ah ya existe y luego que lo escuchen en la retroalimentación los mensajes de cariño de admiración de inspiración que ustedes me mandan es una relación mutua o sea yo te aporté algo tú me aportaste algo con tu vista con tu like con tu con tu reproducción en spotify con el mensaje que me mandaste y es una relación simbiótica que yo disfruto mucho a lo mejor no es un negocio pero puede ser una ayuda para mis negocios al final del día si te gusta lo que hago y decides por mi podcast leer mis libros pues que buena onda no ahí ya estamos haciendo una combinación de varias cosas que resultan en solamente aspectos positivos para todos los involucrados que bonito es eso y eso se hace mucho más fácil empezando tu proyecto digital creo que el punto número uno que es el de la pandemia es muy fuerte porque yo durante la pandemia publicé la segunda edición de mi primer libro publiqué mi segundo libro y empecé este podcast y hasta el momento no he tenido un solo invitado presencial además de que pues usan a distancia lo que quieras todos mis invitados todas mis invitadas son a distancia estoy hablando con gente en México y pronto con gente en otros países que que están haciendo cosas chidas y no necesitamos estar ahí invitarlos a que graban un video con nosotros y híjole no es que andas en Alemania no se puede el mundo digital es la respuesta te abre las ventanas te abre las puertas te abre los ojos para tener una mayor dirección una mejor calidad de vida pero pues hay que salir un poquito de nuestra zona de confort hay que hacer las cosas bien y para ese tipo de recursos de dirección y de lecciones de experiencias personales para eso está este podcast así que no se lo estén perdiendo chequenos todos los lunes y todos los jueves muy pronto voy a empezar a ofrecer un servicio de asesoría para materializar proyectos que es pues básicamente el tema que domino y pues un poquito lo que hablamos hoy o sea si te sirve el contenido gratuito que te estoy poniendo y con eso dices sabes que ya supe cómo mover mi negocio de baile a digital gracias por el tip chingón si tienes dudas si tienes una idea que no sabes cómo llevarla a la realidad o cómo digitalizarla o cómo aterrizarla porque es una idea muy vaga pues si quieres escribir un libro si quieres empezar un podcast si quieres empezar una página de internet si quieres empezar un blog si quieres empezar un negocio en internet de otro tipo y consideras por lo que has escuchado de mí o por lo que has visto de mí o por lo que ves que hago yo ahí en chatmax.com.mx que yo te puedo ayudar contáctenme y muy pronto voy a abrir ese servicio de asesorías estoy muy emocionado por eso porque ayudar directamente a la creación de proyectos que le traigan a la gente felicidad es un plus inmenso para mí en mi aventura digital entonces si yo puedo darte un poquito más de lo que te estoy dando hoy en día más específico por favor contáctame en el formulario de contacto de mi página o en mis redes sociales por mensaje directo mi instagram mrchatmax mi facebook carlos fontes autor o en mi twitter arroba mrchatmax y eso es todo por hoy un capítulo cortito pero creo que trae mucha mucha información muy comprimida enfocada en el tema de hoy estoy abierto a sus comentarios sobre los temas que quieren que toquemos los invitados van a seguir viniendo tres veces al mes y yo aquí estaré todos los jueves con las cápsulas y una vez al mes con un episodio como el día de hoy espero haberte inspirado espero haberte enseñado algo espero poder haber aclarado alguna duda y haberte dado un poquito de dirección estamos al pendiente de todo lo que nos escriban todo lo leo si no les contesto es porque fue una mamada pero todo lo leo entonces hagan sus mensajes buenos y pues muy agradecido con ustedes denle seguir por favor al podcast en la plataforma en la que nos estén escuchando Spotify en Google Podcast Apple Podcast donde estén y denle suscribirse si lo están viendo en YouTube también hago el esfuerzo de poner un video donde pues se ve alguien los que estamos platicando en este caso nada más yo me gusta que me consuman donde sea pero denle seguir regalen los clics son gratis repartan la buena onda y la buena onda se les será repartida ay wey yo soy Carlos Fontes Chad Max y soy tu host en este podcast creativo emprendedor geek estoy muy contento de tenerte por aquí y nos vemos en el siguiente episodio en la siguiente cápsula todos los lunes todos los jueves Chad Max out bueno eso es todo por hoy si quieres escuchar más episodios o cápsulas por favor síguenos en tu plataforma de audio preferida o en el canal de YouTube Chad Max blogs y visita Chad Max punto com punto MX para conocer más sobre este y mis otros proyectos creativos hasta pronto Chad Max out chau